Si me lo dices de esa forma baby, nunca voy a decirte que no Chucho sabe lo que pienso porque piensa como yo Sabe que hablo poco y si la hago este corazón Todo lo que hago lo hago por una razón En el barrio con gitanicas como si fuese el cialo Todas buenas y vidas malas eran dentro de la sala Pero no quiero salir, quiero estar solo en noches fotos Pero todo acabó mal como acabó lo de nosotros Tú hasta tienes que tener fuerza de voluntad Aguantar todo lo que tienes que aguantar Si a los despegó no aguanta Codeína y humildad Necesito el respiro y en retro no puedo respirar Y ahora no puedo respirar, me falta el aire, no estás tú Y ya no llames, tomo trigo, un dozo rico por el sur Y ya no llames, no lo voy a coger No voy a volver, no te quiero ver Chucho estoy ocupado, tengo cosas que hacer Tengo dinero que hacer, no caigo por una mujer Si me lo dices de esa forma baby, nunca voy a decirte que no Chucho sabe lo que pienso porque piensa como yo Sabes que hablo poco y si le hago este corazón Todo lo que hago lo hago por una razón Y ya no llames, no lo voy a coger No voy a volver, no te quiero ver Chucho estoy ocupado, tengo cosas que hacer Tengo dinero que hacer, no caigo por una mujer Tengo dinero que hacer, no caigo por una mujer